Pues Juan Manuel fue y peleó con Mayweather más alto, el Canelo le causa muchas cosquillas a... Último minuto, Mauricio Sulaimán calla y humilla a Juan Manuel Márquez por ser crítico del Canelo Álvarez Imperdible mis amigos Pues hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay 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 amigos míos, el día de hoy como ya se ha hecho una costumbre aquí en este su canal Les traigo otro muy pero muy buen video, pero también sí, muy pero muy polémico Porque sí, siguen los ecos, siguen las reacciones, siguen las opiniones Pero, como siempre les digo, sigue la polémica dentro del boxeo Pero particularmente, el asiento sesenta y ocho libras Y sí, los protagonistas todavía son Saúl el Canelo Álvarez, son David Benavides, la WBC y ay 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 Juan Manuel, el Dinamita Márquez, porque como todos sabemos, este ex boxeador y leyenda de este deporte Pero también, el principal detractor de la carrera de Saúl el Canelo Álvarez Ojo, se ha convertido en el promotor número uno de esta pelea Canelo Benavides en la ciento sesenta y ocho Y es que, como lo pudieron ver y escuchar ya en este título de este video El día de hoy nos levantamos todos con la noticia o más bien la notificación de que qué creen amigos míos Pues Juan Manuel Márquez ya tuvo frente a frente a don Mauricio Sulaiman Y sí, se pegaron un buen tiro Porque en una entrevista para ProVox TV en español Que como todos sabemos, Juan Manuel el Dinamita Márquez conduce dicho programa Don Mauricio Sulaiman fue invitado, ojo Para ser cuestionado del por qué no pone ya como mandatoria con fecha y todo La pelea Canelo Álvarez contra Benavides Del por qué permite también que el Canelo Álvarez prácticamente se mande solo Del por qué avaló Yermer Charlo contra Canelo Álvarez Cuando Charlo era dos divisiones abajo Y ahí, 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 ahí Juan Manuel el Dinamita Márquez le preguntó y le cuestionó cara a cara todo Pero salió mal para algunos Porque ahí Mauricio Sulaiman sí También puso en evidencia a Juan Manuel el Dinamita Márquez Lo cayó, lo humilló, le contestó todo lo que quería saber Le dio clases de boxeo Y ahí, 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 mis amigos Le dijo a Juan Manuel Márquez Eres un envidioso ¿Qué opinan? Pues sí Y ya habiéndolos puesto en contexto acerca de estas polémicas declaraciones de Don Mauricio Sulaiman contra Márquez Que llegan en una entrevista para Pro Box TV Luego de todos los cuestionamientos que ha hecho el mismo Márquez Hacia la WBC y hacia el Canelo Álvarez por no hacer Canelo Benavides Pues mis amigos Les digo Bienvenidos Ahora sí Vámonos Al tema del video Bueno Pues déjenme les narro y cuento Cómo pasó Este suceso Pues el día de ayer Pro Box TV Tuvo la oportunidad de tener a Mauricio Sulaiman Frente a sus cámaras Pues sí Para tratar de, como les digo Seguir dando explicaciones del por qué no ha hecho Canelo Álvarez contra David Benavides Y es que el presidente de la WBC ha sido quien ha tenido que salir A dar las explicaciones del por qué Saúl El Canelo Álvarez sigue sin querer pelear contra Benavides Y es que ya ha estado en diferentes medios de comunicación y difusión Pero el más polémico, créanme, era Pro Box TV porque sí Es un programa que conduce Juan Manuel El Dinamita Márquez Y en donde a cada rato están cuestionando, reventando, criticando Y para muchos diciéndoles sus verdades al Canelo Del por qué no pelea contra Benavides Del por qué sube de peso a sus rivales Del por qué les pone cláusulas Del por qué hace lo que quiere Y de cómo maneja a diestra y siniestra Según los expertos de dicho programa Pues a la WBC, amigos míos Y es que luego de las declaraciones del Canelo Álvarez Diciendo que él es el rey y hace lo que quiere Créanme, esta entrevista era justo y necesario que se hiciera Y sí, don Mauricio Sulaiman sale a intentar hacer un control de daños Luego de las polémicas declaraciones del Canelo Ahora bien, pues la entrevista comenzó Y no tardó Juan Manuel El Dinamita Márquez en cuestionar Pues a don Mauricio Sulaiman por permitirle, como les digo Que el Canelo Álvarez haga lo que quiera dentro del boxeo Y es que Juan Manuel Márquez centró sus críticas Más bien en cómo dejan que Canelo Álvarez Pues evada David Benavides Tome otras peleas Cómo deja también que Canelo Suba de peso a otros peleadores Como el caso de Yermer Charlo Porque ese fue el ejemplo, amigos míos Y cómo dejan también que Canelo Pues ponga supuestas cláusulas de rehidratación Y otras en los contratos de cada una de sus peleas Y es que la crítica de Juan Manuel Márquez Se centró más que nada en eso En el peso y en las ventajas que toma Canelo Y las que Márquez ha remarcado durante toda su carrera En cada una de sus peleas Pero la respuesta de Don Mauricio Sulaiman No se la esperaba Juan Manuel el Dinamita Márquez Y ay, ay, ay Me atrevo a decir que fue casi poética Porque Don Mauricio Sulaiman Cayó a Juan Manuel Márquez Lo puso en su lugar Y esto fue lo que le dijo Y aquí se los voy a poner Al respecto, mis amigos Bueno, dijo Don Mauricio Sulaiman Sobre las críticas y los temas De bajar y subir de peso Por lo que se le cuestiona tanto al Canelo Pues Juan Manuel Márquez Fue y peleó contra Floyd Mayweather Jr. En un peso más alto ¿Cómo ven, amigos míos? Pues sí Por lo que tanto criticó Juan Manuel Márquez a Yermert Charlo Él también lo hizo contra Mayweather Y es que luego de soltar Esa contestación y afirmación Don Mauricio Juan Manuel Márquez rápidamente Lo interrumpió Y calientito le contestó esto Pues sí, ahí se aventaron un plan Con maña contra mí Yo acepté Siempre lo he dicho En la necesidad de querer subir de peso Para pelear contra el mejor Y ser el mejor Entonces uno va y lo hace Pero hay otras circunstancias Que no están a nuestro alcance Contestó Juan Manuel Márquez Luego de que Don Mauricio Sulaiman Le dijo prácticamente esto Estás criticando al Canelo Álvarez Porque sube a peleadores de peso Criticaste a Charlo Porque él fue quien quiso subir Pero tú también subiste de peso Fue lo que Don Mauricio Sulaiman le dijo Y prácticamente nos lleva a la conclusión A pensar vaya Pues que Juan Manuel Márquez También hacía algunas cosas Como el Canelo Álvarez En fin Entonces ahí se da su primer puntada En su propio pie Juan Manuel Márquez Pero ahí no paró la cosa Porque Don Mauricio Sulaiman Finalizó ahí Pues su contestación A todas las críticas Que ha recibido su organismo Y el propio Canelo Álvarez De Márquez Casi todas Vaya con esto Mira dijo Don Mauricio Es que hay muchos casos De boxeadores Que van y suben de peso E inclusive otros Que bajan de peso La pelea del Canelo Contra Charlo Campeón indiscutido Peso Wenter Contra campeón indiscutido Peso super mediano Fue una pelea Que ellos pidieron Y una pelea Que nosotros aceptamos Porque era Un evento importante Que tiene que ver El consejo Nada No tenemos que intervenir En esas cosas Boxeadores han subido Y han bajado de peso Hay muchos precedentes Pero si creían Que esto era Lo más polémico No amigos míos Lo más polémico Vino Ya para finalizar Ahora si Con esta contestación Sulaimana Márquez Cuando le dijo Eres un envidioso Prácticamente Al Dinamita Con esto Pero aquí La cuestión Es que el Canelo Álvarez Le causa Muchas cosquillas A algunas personas Y lamentablemente Con eso No podemos Son cosas De popularidad Pero ahí Nosotros No nos metemos Contestó Don Mauricio Sulaiman Y finalizó Con esto La contestación Vaya A todas estas Críticas De Juan Manuel El Dinamita Márquez Ahora bien Antes de preguntarles Que opinan Ustedes Al respecto De esto Primero Les quiero dar Mi opinión Rápido De todo esto Mis amigos Pues si Como yo les he dicho En cada uno De mis videos Yo no defiendo Para nada A Saúl El Canelo Álvarez Ni a ningún Boxeador Solamente Pues me arremeto A los hechos Y les doy Mi opinión Al respecto Y lo que si Les puedo decir Es que Claro que Canelo Álvarez Ha escogido Muchos de sus Rivales A modo Pero Muchos Peleadores También lo hacen Claro que Canelo También ha Tomado peleas Dando y Tomando ventaja Contra otros Rivales Pero Juan Manuel Márquez Manny Pacquiao Morales Todos en su Carrera Alguna vez Lo han hecho Y es que Juan Manuel Márquez Ha sido de esos Tipos que salen A cada rato A declarar Que a Canelo Lo ayudaron Que Canelo Hace trampas Que Canelo Esto Que Canelo Lo otro Pero cuando Él también Pues hacía Lo mismo Y es que Que no No lo digo Lo dijo Erick El Terrible Morales Una vez En una Entrevista Donde El Terrible Dijo Que Márquez Era un resentido Con la vida Por todas Las críticas Al Canelo Y que Como ayudaron Al Canelo Que a él También lo ayudaron Que no se haga Tonto Porque a todos Alguna vez Lo han ayudado Dentro del boxeo Y les digo Algo Es cierto Porque para eso Están los promotores Mis amigos Entonces Con que cara Juan Manuel Márquez Critica a Yermer Charlo Por subir E intentar vencer Al mejor Como lo dice él Para querer ser El mejor Cuando él También lo hizo Contra Floyd Mayweather Jr Y si critican A Yermer Charlo Por la actuación Que dio Contra el Canelo Vayan y vean La pelea Márquez Contra Mayweather Donde Juan Manuel Hasta visitó La lona Igual que Yermer Charlo Y también Floyd Se llevó la victoria Al igual que Canelo En una decisión Unánime Así que ahí está Mi opinión Yo digo Que primero Hay que tirar La piedra Quien esté libre De pecado Como dicen por ahí Y si Canelo Álvarez Puede ser muy criticado Pero todos los boxeadores Alguna vez Al menos En su carrera Han hecho O han intentado Hacer lo mismo Que ha hecho El Canelo Álvarez Dentro del boxeo Por dinero Por gloria Por títulos Por lo que ustedes quieran Pero créanme Lo han hecho En fin Pero aquí lo importante es Que Don Mauricio Sulaiman Ya le dio la cara A Juan Manuel El Dinamita Márquez Quien lleva meses Hasta un año Me atrevo a decir Pidiéndole que desconozca Al Canelo Como campeón Que haga de una vez Mandatoria La pelea Canelo Contra Benavides Y ahí Está la respuesta De Don Mauricio Sulaiman A todas estas críticas Y a todas estas peticiones Y yo nada más Les pregunto a ustedes ¿Qué opinan al respecto? ¿Quién tiene la razón? ¿La WBC? ¿O Juan Manuel El Dinamita Márquez? Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós